¿Qué tal mis queridos cigarro aficionados? Hoy me estoy fumando un Partagás Serie P número 2 de Havana, Cuba. Es mi puro de la mañana. Hoy tuve un desayunito de un pan Ezequiel para aquellos que no les gusta el gluten o que les haga daño el gluten, porque no es bueno para la salud. Y parte de lo padre de esta onda es disfrutar de un buen puro y de tener la oportunidad de disfrutar también de una buena alimentación. Hace una muy buena combinación según cómo lo mezcles para sacarle el mejor sabor a la mano. Y hoy en la mañana desayuné, como les digo, un pan Ezequiel con quema de cacahuate natural con trocitos. Y aparte me comí un licuado de esos que hacen especiales aquí. Y bueno, mi hija le encanta todo eso de las cosas naturales, que era un licuado de morado. Pues yo digo que era un berries o algo por el estilo, con hielo, estaba muy rico. Y esos sabores tan dulces que me quedaron en la boca, con este puro que tiene una fortaleza media a una fortaleza muy fuerte en el segundo y en el tercer tercio, pues hacen que me pueda saber este puro de una manera más amable y más agradable a mi paladar. Porque no compite ni es tanto irritante lo que le estoy metiendo a mi estómago. Porque es parte de este esencial de las combinaciones o los maridajes de lo que uno se está fumando con lo que está comiendo o bebiendo. Porque si le meto mucho irritante a mi estómago, pues obviamente que este puro, pues también tiene, también es irritante y con la fortaleza que tiene. Si yo comiese algo con mucho condimento o con mucho picante o algo así, pues este puro sería, un puro todavía sería, se sentiría en el paladar un puro con muchísima más fortaleza y a veces sería difícil terminármelo, puesto que la última parte sería una parte que estaría ya con muchísima concentración de nicotina y arquitrán y eso hace que el puro sepa, pues, mucho más fuerte. Entonces es importante que siempre consideren con qué van a combinar su puro, con qué hayan comido y con qué se lo van a estar fumando. Porque sí es importante que siempre estén combinando un líquido, este, para que no se sature su boca de ese sabor y de esa, este, pues, de eso que se nos queda en la lengua y en el paladar en exceso para que puedan sentir cada vez más suave ese aftertaste que queda cuando te estás fumando un buen habano. Esta es una gran recomendación, es un excelente maridaje, se lo recomiendo muchísimo. Partagás Serie P, número 2, es un puro figurado, este tiene un corte que nosotros le llamamos el corte ejecutivo, este no es un corte recto como se le daría a un puro normal, ¿verdad? Este se conoce en Galera como, este, la campana o como, cada quien le pone, cada marca le pone su nombre, en el caso de Partagás es el Partagás Serie P, número 2, en el caso de Montecristo, es el Montecristo, número 2, en el caso de Bolívar es el Velicoso Fino, en el caso de, de, del Coiva es el Pirámide, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Vitola en sí prácticamente es lo mismo y lo único que cambia es la longitud y el cepo. Así es que este es un puro de aproximadamente una hora y media de placer, que se lo recomiendo mucho para los que les guste fumar puros con mucha fortaleza en la mañana, como es mi caso, y lo van a disfrutar muchísimo. Este, se lo recomiendo, ya saben, Barcelona Cigar House, la Casa de la Habana, ya estamos en el punto donde somos una de las tiendas más importantes del país, por no nada más porque vendamos mucho o no poco, sino simplemente por la calidad de clientela que tenemos y gracias a todas esas personas que nos apoyan y que están con nosotros todos los días conviviendo y compartiendo este gran placer de fumar, de este gran placer efímero que deja una gran experiencia en la convivencia y en el compartir, que esto es lo que realmente tiene nuestro puente de comprensión y de comunicación con todas las personas que fumamos el tabaco y que disfrutamos de este gran placer, pues es nada más y nada menos que la conexión que tenemos con estos puros, ¿verdad? Así es que, pues se los recomiendo muchísimo y los que se quieran meter a la onda de este ritual tan interesante que te da mucha paz y que te da mucha satisfacción, pues son bienvenidos y acuérdense, soy su asesor profesional en Habanos y les puedo ayudar para que se vaya a estar desarrollando su paladar. Este es un placer desarrollado, no es un placer que nada más se puedan fumar el puro que sea porque pueden marearse, sentirse mal cuando no están fumando el puro adecuado, así es que es importante que sepan o que lo recomienda a alguien que tenga una gran experiencia de haber probado, pues la gran cantidad o la gran mayoría de los puros que existen al alcance de todos los fumadores y de todos los conocedores y de todos los aficionados porque en Barcelona Cigar House y en la Casa de la Habano, que los invito a que vayan a conocerla, este, no, no solamente vendemos puros, nosotros lo que hacemos o lo que trato de hacer ahí, más bien lo que hago ahí es desarrollar a fumadores apasionados que sientan el verdadero amor y reconocimiento de algo que a veces es el mejor compañero que uno tiene, como hoy que tuve que dejar a mi hija en su trabajo y la recoger a mediodía, este, mi mejor compañero de esta mañana y de mi convivencia de estar conociendo acá, por donde ando buscando, abriendo mercado acá en Los Ángeles, este, para hacer llegar puros a la gente también que le guste disfrutar de este gran precio, porque recuerden que de cada 10 cajas que llegan al país y de que salen también a otros países, la gran mayoría son falsas, por eso existe una fraternidad y una unión que tenemos fuerte con Habano, se sea en Cuba, este, y somos los distribuidores autorizados para eso en todo Nuevo León. Así es que si necesitan esto, contáctenos, estamos para servirles, su acceso a profesional en puros, Pedro J. Bárcena y ahora Pedro J. Bárcena Jr., que se encuentra trabajando conmigo, este, en este mismo placer, también estamos para servirles. Que tengan un excelente día y disfrútenles de su puro del mañanero. Gracias por ver el video.